Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Squad Busters Estoy en el jueguito Me he ido unos días de vacaciones y por eso veis que tengo todo esto acumulado, aprovechando que era el día del el día del trabajador y festivo en Madrid, pues me he ido unos días de vacaciones y como veis tengo aquí un mogollón de cosas el pase de gemas tenemos aquí la unidad mega gallina dragón que ya he jugado con ella porque hemos llegado tan lejos que he jugado con ella porque hay un modo de iniciar con un mega y lo he conseguido vamos a ver que me toca aquí en esta caja especial aunque estoy pensando que voy a reclamar primero lo otro mira me tocan tres spam un segundito vamos a reclamar mejor esto porque como veis aquí adelante ya tengo al mercader igual puedo subirlo y como habéis visto ya he desbloqueado también a Pam que lo he subido lo he subido a Twitter así que vamos aquí en el cofre épico a ver que me toca podemos desbloquear algo rey barbarito no, me toca la reina arquera vale, que ya la tengo evolucionada al máximo conseguimos 10.000 de orito conseguimos esto que me puede tocar Mavis que estoy a nada de conseguirla rey royal mortis el mago el mercader que ya lo voy a conseguir ahora y Pam que ya la tengo y bien nuevos modos de juego pues los cofres trampa las zapatillas doradas super nina de gemas mi charra con sorpresa y comienza con mega la que os decía que te puede salir o el tigre o te puede salir la super gallina esta vale el mercader nuevo personaje desbloqueado da una gema por cada 15 monedas conseguidas bueno no está mal no está mal tendremos que ver a ver cuánto pega cuánto no es especial no a ver en esto super big por favor dame el rey bárbaro dame el rey bárbaro no 11 arqueras reina arquera nada mal 5000 moneditas más nos ponemos con bastante chicha de oro como un gallinitas no mercader mira bien 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 el lote de emojis que me da me da igual los desbloqueamos y ya está no los no los uso y ya como veis ya estoy a nada de Mavis vale conseguimos 3000 dolito más vale cogemos aquí reina arquera vamos a evolucionar perfecto y tengo alguno más por subir a Pam que como veis ya la tengo hasta evolucionada vale que me ha tocado y tenemos nuevo este y aquí queda cura un poco de salud al squad al dar gemas al squad entiendo que es a todos los estos o a sí mismo eso duda pasa a dar dos gemas bueno no está mal lo del mercader y evolucionado se puede ver ah bueno lo que acabo de leer y desbloqueamos esto puede dar algunos turbos dorados ya he jugado con él con ese mega vamos a coger estas llaves que ya sabes que yo más adelante las usaré más llavecitas esta es normal vamos a ver este cofre común a ver que pasa si me dan más mercaderes si lo podemos subir más mercaderes pero no son suficientes 2000 de orito cofre épico ya podía haber sido super big no super grande vale la bruja no viene mal pero creo que no puedo subirla o si si puedo subir evolucionarla como veis estamos a nada ya del viaje squad de conseguir a Mavis y tenemos ya dos tickets como he tardado tanto en hacer esto llevamos casi cinco minutos de vídeo pues ya me ha salido el segundo ticket de hoy aquí hemos conseguido más emojis no sé cuáles habéis visto vosotros cuáles no y luego deciros he conseguido el rayo que creo que con vosotros no porque creo que fue durante las vacaciones he jugado contra uno que tenía el horno vale y como veis estoy a 50 de conseguir este que hechizo de reducción se llama encoge a los enemigos en una zona y esquiva sus enclenques ataques lanzalo con el joystick de hechizos vale estamos a 50 o me toca el modo de juego de esto o no creo que en este vídeo lo completemos cofres trampa aquí en este tengas o no tengas las monedas yo creo que es bueno acercarse a lo de los cofres trampas vamos a coger esto y esto justo me da este no es trampa vamos a coger otra no me he fijado en cuánto daño hace el mercader con sus ataques venga debilitarlo ya vamos a ver si nos sale no nos sale cofre trampa ataca 100 y tiene 1600 de vida no es poca vida aquí nos sale uno tapartas vale y parece que ataca desde lejos puede ser a ver no no es unidad a melee perfecto que sea unidad a melee tiene bastante vida también no llega a ser tanque pero bueno no está nada mal podría salirnos aquí cofrecito trampa bien vamos a quitarnos este lanzarrocas mejor y el hechizo quería el hechizo estaba ahí un hechizo de furia no me da vale eliminaron ya dos ahora en un momento igual se enfrentaron entre ellos y llegó listo pam que hace pam pues pam realmente lo que hace es que te da te da una torre de curación cada vez que abres un cofre así que eso está muy bien vale no necesito el corazón así que perfecto una gallinita necesito un tanque mejor hacia aquí justo vale no he abierto ningún hechizo vamos a poner esto aquí no me sale ningún cofrecito vamos a coger otra sely sí que es cierto que puedo hacer de tanque el mercader pero si podemos evitarlo mejor ese va apretado me puedo dar de lo mío Mbappé ah no ya estoy obsesionado con Mbappé ok a ver aquí sexto tampoco buf el médico uf ese primo casi me caza la gallinita no no te necesitaba ahí como a ver si debilitan a otro vale tenemos dos curanderos vamos a coger esto vamos a tirar esto aquí así cogemos el otro hechizo y la reina arquera me va a ayudar aquí vale tengo que curar había aquí un dragoncito alguien nos ha debido debilitar vamos a echar esto ya tengo la misióncita del fin de semana y quinto bueno no he conseguido gran cosa de squad tampoco vayáis a pensar que estoy eh no he conseguido nada del otro mundo dame un mercader nada colt no sé si puedo mejorarlo cofres trampa y estamos a 200 de esto vamos a jugar otra partidita y no me he fijado cuantos hechizos he conseguido fusión inicial aquí siempre me gusta jugar con el bárbaro tío porque verlo de bárbaro de elite no sé si es lo mejor aquí vamos a escoger a bo sin duda es el el mejor para esto para empezar como tiene tanto daño a los monstruos yo creo que es el mejor el más adecuado aquí cogemos al primo que nos haga de tanque así que perfecto si te quedas aquí encima te salen las moneditas o debería saltarte las moneditas de esto ahí solo que tarda demasiado tío en salir esto ahí vale un cañoncito me vendría muy bien vamos a coger el bárbaro he tardado mucho pero teniendo a bo yo creo que me me renta tener tanques y por eso protegerlo lo máximo posible a bo creo que es lo ideal y luego claro no tengo vamos a fusionar ya el primo casi nos le más barato abrir cofres vamos preparando la squad y luego ya iremos a por todos vale Nita que tenemos al oso que nos tanquea y luego tenemos a Nita que golpea desde lejos y que es cierto que tiene poca vida aquí el cañoncito nos va a hacer una labor increíble que nos va a ir consiguiendo orito perfecto el cañoncito nos ha ido eliminando esto ya podemos abrir cofre y un colt vamos preparando la squad esto que dame que me ha dado dos de orito vale que podemos aquí hay un par a ver aquí vale tenemos aquí cofre no escogí al médico para curar al primo a modo tanque no me han fulminado hay que escapar protege no fulminado aquí estoy fulminado el primero que pude nah estoy muerto estoy de supervivencia a ver si matan a otro nah no ha habido manera no ha habido manera en este estaba preparando la squad y en este caso no me no me ha ido del todo bien vamos a ver si tiene este cofrecito perdemos esto y a ver que nos toca panziña vale y nada solo hemos conseguido ocho hechizos en este vídeo vamos a jugar una tercera y última a ver si nos queda quedamos en una mejor posición vamos allá bicharraco sorpresa aquí esto es cuando los debilitas te pueden saltar bombitas vale vamos a empezar con shelly vale abrimos esto y un cofrecito por aquí otra shelly y otro por aquí fusionamos la shelly conseguimos moneditas quizá he perdido demasiado tiempo enseñándoos lo de como conseguir las las monedas de eso pero bueno vamos a ver si nos cargamos a este eliminado los bombarderos estos son muy pesados vamos a abrir ya dos cofrecitos del tirón mirar que bien mirar que bien y fusionamos esto eh que me salen los pinchos menos mal que he estado ahí atento vale ahí hay un bicharraco grande vamos a coger a pam y tenemos fusioncita eh hechizo perdón fusión digo por la cara vale conseguimos a gregg no es lo que más me gusta creo que vamos a ir hacia el centro joder que justo salen y me daña a ver vamos a conseguir esto vamos gregg gregg a mi no me termina de convencer así que es cierto que es bueno si tienes la fusión inicial que te hará los árboles en un segundo bicharraco vamos a conseguir otra pam pam que básicamente es como la de proble stars vale ahí ha dejado había dejado la bombita el bicharraco y me la comí yo vamos a curarnos aquí con la torreta de pam vamos a echar esto vamos quintos no vamos tan bien como me gustaría vamos a coger este corazón ahí me la comí a ver gregg haz lo tuyo me vienen me vienen tres de estos no es conveniente meterme ahí con los tres se pone todo loco vamos a por el mega caballero tío me está entorpeciendo mucho no pero ahí no me sueltes bomba cuarto debería abrir cofre bomba vamos con otra bruja vamos a coger estas y no conseguimos esas creo que cuartos terminamos algo mejor pero no es lo que más me gustaría he gastado unos cuantos hechizos eliminar un squad de inicio nos ha venido en principio bien porque no nos han debilitado a nosotros pero bueno vamos a dejar el videito por aquí espero que el video os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero que os pregunto en el siguiente video no me falléis